encuesta chilena revela mala imagen de gustavo petro se asemeja a la de maduro y putin este 28 de enero se conocieron los resultados de la encuesta realizada por caden una importante empresa de mercado y opinión pública en chile que preguntó entre sus temas por la imagen que tienen los chilenos sobre algunos mandatarios del mundo entre los que se encuentra gustavo petro que tuvo resultados negativos según este sondeo consultaron a los chilenos que imagen tienen de los mandatarios donde uno era una imagen pésima y 7 una excelente imagen en el caso de gustavo petro 74% de una calificación entre 1 y 4 es decir una mala imagen sólo 23% tiene una imagen positiva del presidente y el 3% indicó que no sabe y no responde otro los interrogantes de esta encuesta era si usted conoce o ha oído hablar de aquí el presidente de colombia gustavo petro tuvo un resultado del 68% en el mes de enero de 2024 en esta misma pregunta los que más tuvieron alcance fueron nicolás maduro y donald trump con el 96 y 94% respectivamente gustavo petro comparado con otros mandatarios caden indicó importantes resultados para varios mandatarios de la región y el mundo por ejemplo nadie bukele tuvo un 78% de buena imagen para los chilenos volumen sevesque 62% javier milley 43% y donald trump apenas un 33% de imagen positiva lo preocupante de este estudio es que gustavo petro alcanza a estar al nivel por lo bajo comparado con mandatarios como nicolás maduro que tiene una imagen negativa del 93% revisarse con 77% y blavir putin con 76%